El tema que nos dice Gaita Curruta Vamos a bailar Gaita Curruta Vamos a bailar con sabores a Gaita Desde el periodo de los baños, Colombia Chiquita Gaita Curruta La Gaita de Colombia Vienen los tambores, la guacharaca, los cueros y el sabor de Colombia Esta noche, en Cencerro, viene la Gaita Curruta ¿Cómo dice? Vamos a bailar Oye, qué sabor Oye, qué sabor Ese taza, el tazito Ángeles del infierno El increíble sonido samurai Voy yo, agarra los saludos, chingada madre Y dice Oye, Leticia, vamos a gozar Oye, Leticia, vamos a gozar Este que hay tema vida en aquella Va para el sonido de Puerto Rico El sonido de Puerto Rico Ese genio Ese genio Deja usted en Ceseja El pollo Muertos de la Magocha Oye, qué sabor Ahí Ahí Vamos a corrupción ¿Cómo dice? Para el Changuito y el Lagos El Candela Todos poquitos van de Colombia Ahí Para el Púas Prohibidos de San Miguel Ana y Galicia Ana y Galicia Ana y Galicia Barrio Negro Vamos a bailar esta noche Dice Oye, qué sabor Es la Gaita Currutá Y él es para el Piau Y está la Fiebre 44 Oye Borros de Zaragoza Oye, Leticia Vamos a gozar Oye, Leticia Va para el bus de la pequeña Red Y el pequeño Brian Que llamarla Currutá Esta Gaita Madri Tiene que llamarla Currutá Currutá Oye, qué sabor Currutá Currutá Este es el tercer aniversario Borros de Zaragoza Para Javier Esta noche Vamos a corrupción Por tu ritmo y tu sabor Nos volvimos a morir de corazón Para la Dinastía Burka Para el Veneno Y Zulí Su pequeña Denise Para el Perro Y el Duvalín Todos los MD Barrené y el Chupón En balas Lluvia, Samurai y Sasos El increíble sonido Samurai ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué padrón es recordar? Va Pandera Va Pandera Ojitos tristes Y su lágrima Su lágrima salsera Escorias y muertos Y seis Ese vampiro y el lagartigo Fresas de la Romero Vargas Vamos a ver esta noche Dice ¡Ajá! ¡Qué sabor! Oye Miguel Porque no está el perro En la cabina Él sí me manda los saludos Toda la bandera La bandera de la 26 El barrio de Anarco El Moreno Chavas El gorrión Giovanni El Iriel Roñas El perro ya nos dio las gracias Palmillan y Chivo Todos los prohibidos Tomás de San Miguel ¿Cómo dice? Huicar y Lupita Amor, amor, banda burra Y ya sin amor Esta noche ¡Vamos a corrupción con Pababuí! ¡Vamos, no, con Pababuí! Treitas de Xonaca Todos los rebeldes a Malucas Frigolitos Y Erika El Chuca y el Chuletas El Nudo y el Taques El Pica Allecana ¡Vamos, no, con Pababuí! ¡Vamos, dice! Para el más hermoso El Rulas Su amor y Siena Todo el cajón del eco Oye, qué sabor ¡Venga! ¡Ajá! Es Cerrata Y toda la banda burra Y el Letú ¡Dice! Sallallina Y el Callejón Del Amago Era Ramón Loco El Carcachas ¿Ese no es el amor del pollo? Es Carcachas Claudio y Yasmín Toño y Salsido Totín El Buda y el Coruco Para Marcela Tacho y toda la tropa loca 100% Miguel Martínez Es el Necker Patricatos de Santiago Venga para toda la banda del barrio de Analco Sombras de la noche Toda la gente de Bosque de Santanita Somos seguidores del Sabroso El increíble sonido Samurai André Galicia Viri Marlet Coppel Primoz Conta Dicen Papa Gasper, Muy Concho Bambi, Mata Velos, El Memo El Miguelito Samurai Sato Perrón esta noche Palmejano Constructor Samorso Paola La Baby Chicas Superpoderosas Ya se va DJ Cris en Procciones Ardilla Pagan las piendas 1 y 2 Y C Palojitos Somos Sandra Banda Burra Este es el Teletón de Brian Piernos y Guarrios Ayer Casillocla Para la Baby Y el Papá Chicas Superpoderosas Ahí te acurta El Increíble Samurai Arráncate con tu charanguará Bigote brocha Llegó caballero ¡Suscríbete!